Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del ciclo Teatro Comunitarios en tiempos de COVID-19. Este ciclo lo estamos haciendo con Lola Proaño Gómez, Camila Mercado y quien les habla, Clarisa Fernández. En esta oportunidad vamos a hablar con Pablo Negri de La Caterva de Citibel, Teatro Comunitario de Citibel. Pablo es maestro y teatrista desde hace más de 40 años. Sus inicios en el Teatro Comunitario estuvieron allá por el año 2003 en los talleres listados en la Comisión Provincial por la Memoria que dieron a Demar Bianchi, Ricardo Talento y Cristina Gioni. De allí surgió el primer grupo de Teatro Comunitario de la Ciudad de La Plata, que fueron los Dardos de Rocha, el cual integró hasta el año 2009. Paralelamente en el año 2006 fue convocado por un grupo de personas de Citibel para coordinar el grupo que se estaba formando en esa localidad. El grupo se llamó La Caterva de Citibel y este año ya está cumpliendo 14 años. La Caterva está compuesta por aproximadamente 80 vecinos actores y actrices y tiene tres espectáculos. En el 2006 estrenó Escenas de la Vida Cotidiana, en el 2009 Templo Estancia Batallón y en el 2018 Catervondi, un otro que también soy. Desde el año 2003 alquilan un espacio donde hacen unas dos o tres funciones por mes y el resto de los fines de semana el galpón está abierto a todas las manifestaciones artísticas y culturales que lo quieran utilizar. El espacio cuenta con un subsidio anual del Instituto Nacional del Teatro y también con un subsidio municipal. El grupo fue declarado de interés cultural por el Consejo Deliberante en el año 2018. Bueno, luego de esta presentación, Pablo, buenos días, ¿cómo estás? Y bienvenido. Bueno, buenos días, Clarisa, Camila y Lola. Y bueno, muy agradecido de esta oportunidad de charlar un rato y difundir la actividad de la Caterva y del Teatro Comunitario en general. Hola Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, para empezar queríamos consultarte, preguntarte, sabemos que la Caterva tiene un espacio desde el año 2013 y queríamos consultarte, bueno, ¿cómo están haciendo para sostener y para gestionar este espacio en este contexto de pandemia, digamos, que sabemos que a veces trae algunas complejidades? Bueno, para empezar hablando un poco de eso. Sí, mirá, como vos bien dijiste, nosotros alquilamos el lugar desde el año 2003. Nosotros tenemos, como decía Clarisa recién, un subsidio por funcionamiento de sala que otorga el Instituto Nacional del Teatro, que es anual. Es un subsidio importante, al menos para nosotros, lo cual nos implica un alivio muy grande de sostenimiento del lugar. La Caterva cuenta también, desde hace un tiempito, con un número importante de amigos utópicos que colaboran con el proyecto de la Caterva. colaboran con un CBU de su cuenta personal, los que la tienen, y con una cuota mensual de 200 pesos. Son 120 amigos, o sea que para nosotros es una suma muy importante, que junto con el subsidio municipal nos acercamos un poco a lo que nosotros pagamos de alquiler. La Caterva, todos los integrantes de la Caterva, que son alrededor de 80, hacen un aporte mensual voluntario, sin monto, que también sirve para el sostenimiento. La Caterva funciona todos los fines de semana, normalmente viernes y sábado, dos veces por mes con funciones nuestras de teatro comunitario. Y el resto de los fines de semana hay un montón de actividades, como cine, como narración, como música en vivo, presentaciones de libros. Y también tenemos un buffet, que es lo que también nos ayuda a solventar el lugar. Todas las actividades de cualquier índole, que sea incluido el teatro comunitario, nosotros las hacemos a la gorra, porque creemos que es la única manera de que no se quede nadie afuera. Obviamente en estos momentos tan complicados, lo único que tenemos para sostenimiento es la ayuda de los amigos utópicos, la colaboración voluntaria de cada compañero, y también hay que decirlo, tuvo buena voluntad el dueño del galpón que alquilamos nosotros, de hacernos por tres meses una rebaja del 30% del alquiler. Así que, para lo complicado que es la situación y todo lo que puede suponer la imposibilidad de bancarlo, sé que pasa en otros grupos que también cuentan con un espacio, digamos que estamos con lo justo, pero venimos zafando, podemos estar sosteniendo el lugar. Y además nos ha permitido encarar algunas obras con ese subsidio que hoy hablábamos del Instituto Nacional de Teatro de Mejoras del Galpón, que normalmente en el vértigo de todas las actividades que hay todas las semanas y todos los fines de semana a veces es difícil parar para poder hacer alguna obra. Bueno, ahora estamos ampliando salas de maquillaje, un entrepiso donde van a ir los músicos, entonces como un consuelo para estos momentos tan difíciles, podemos decir que podemos utilizar ese tiempo para algunas obras que en otro momento, si bien las podemos hacer, nos cuesta parar el ritmo para encararlas. Así que bueno, en ese momento, en lo que respecta al galpón, esa es más o menos la situación. ¿Ustedes comparten ese espacio con otras organizaciones o colectivos o lo alquilan? No es compartir, el galpón es exclusivamente de la Caterba, pero los fines de semana que no hay actividad de la Caterba, brindamos el lugar para cualquier expresión artística de la comunidad que lo quiera utilizar. Y trabajamos a Bordero, se trabaja a La Gorra, y también tenemos el Buffet, que ese sí es exclusivo de la Caterba. Pero ya te digo, normalmente hay mucha demanda, y todos los viernes y sábados normalmente, a veces, algún domingo, tenemos actividades. Y por suerte, por ser un grupo tan numeroso, siempre en cualquier actividad extra Caterba, tiene que haber integrantes de la Caterba en el galpón, porque somos los dueños de casa. Pero al ser muchos, nos toca cada mes y medio, o cada dos meses a cada uno, en grupos de a cinco o seis, ir a atender el buffet, quedarnos después que termine el evento, limpiar el galpón, bueno, toda una organización que demanda un compromiso muy grande de la gente, que por suerte es muy fuerte. Claro, eso te iba a comentar, que todo lo que implica gestionar un espacio, bueno, trae aparejadas un montón de cosas que son mucho compromiso, pero también mucha construcción del sentido de pertenencia, me imagino, no sé, con el grupo y con lo que implica sostener un grupo así, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay grupos que se dedican a distintas áreas, hay un grupo que es de buffet, un grupo de intendencia, un grupo de limpieza, bueno, después está el grupo que se ocupa de los papeles, el grupo de legales, pero a la hora de trabajar en un evento del galpón, trabajamos, estamos todos, no nos toca siempre a todos, pero ahí es una cuestión común a todos por el tema que decís vos, ¿no? Aparte lo disfrutamos, es con ese sentido de pertenencia a que vos hacías referencia recién. Claro, bueno, hola Pablo. Gracias Lola. Un placer volverte a ver después de algún tiempo. En serio, vos estuviste cuando el galpón era incipiente, hacía poquito que lo teníamos. En el 2009, con tu segunda, con la segunda obra, con la segunda obra estuve yo. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, mira Pablo, en este momento que es difícil en muchos sentidos, y especialmente difícil para los grupos numerosos de teatro comunitario, quisiéramos que nos cuentes si están desarrollando alguna estrategia para mantener el contacto entre los integrantes del grupo, cómo hacen para que los lazos afectivos y sociales que han creado durante todos estos años continúen, inclusive se fortalezcan. Y la segunda parte de la pregunta se refiere a la tecnología. Si para eso ustedes han usado herramientas tecnológicas, ¿qué ventajas encuentran? Es una pregunta un poco larga, lo podemos dividir en dos si quieres. Sí, sí, no. ¿Qué ventajas encuentran en la tecnología? ¿En qué forma han hecho que eso funcione para ustedes en este momento? Sí. Bueno, mirá, un poco como le pasa a todos los compañeros, ¿no? Que hemos tenido nosotros, o tenemos algún contacto a través de, normalmente del WhatsApp de la red nacional, y también en todo este trabajo que han estado realizando ustedes en lo que va de la pandemia. Creo que, como todos, fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? No hubo antes una estrategia, no es en caso de incendio rompa el vidrio, o sea, en caso de pandemia trabaje de esta manera. Tuvimos que aprenderlo sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo proceder en una cosa impensada que nunca había pasado y que jamás pensamos ninguno que podría pasar? Entonces me parece que, como nos pasa a todos los compañeros de todos los grupos, fuimos, no digo improvisando, porque venimos con un ejercicio de muchos años, pero sí aprendiendo un poco sobre la marcha, sobre todo en una actividad que se fortalece a través del cuerpo a cuerpo, de los abrazos, del vínculo muy, muy presencial. Así que, bueno, inmediatamente, porque era la única posibilidad que había, empezamos a trabajar a través de la tecnología, en principio con el WhatsApp, también ahora estamos programando un Zoom entre todos los compañeros y una actividad también con una canción para el mes que viene que se produce la Semana de Teatro por la Identidad en La Plata, a la cual siempre participamos y siempre nos invitan. Entonces, bueno, creo que ha sido un aprendizaje. El tema de los vínculos afectivos se mantienen porque uno los ha construido durante mucho tiempo. El grupo es muy diverso, tenemos chicos desde ocho años hasta Maruca, que acaba de cumplir 91. Entonces digo, también hay mucha gente mayor que vive sola. Entonces, todas estas cuestiones son muy difíciles de imaginar cómo apuntalar cuando no pueden ser presenciales. Pero hemos tenido, no digo la suerte porque trabajamos para eso, de estar en contacto permanentemente, de respetar el día y horario de nuestros ensayos, que son los miércoles a las siete y media de la tarde, y estar trabajando en esos días, dar actividades para la semana, para que en el curso de la semana toda la gente las vaya realizando y las pueda ir subiendo al WhatsApp o a la red de la Caterva. Y nos hemos ido amigando con la tecnología en la medida de lo posible y aprendiendo también sobre la marcha. Porque tampoco, más allá de que nadie se podía imaginar qué esto iba a pasar, cuando empezó a pasar, nosotros pusimos un cartel en la puerta del galpón que decían suspendidas las actividades hasta el 30 de marzo. Porque creíamos que era una cosa de 20 días, de 25 días. Entonces digo, a medida que fueron pasando los tiempos y las cosas, uno se fue adaptando y aprendiendo, tengo que decirlo también, a las herramientas de la tecnología. Y sobre todo, y por suerte, de la mano de los chicos, que son los que hacen docencia con nosotros respecto de todos esos temas. Claro. Pablo, ¿y alguna actividad que hayan desarrollado, así específicamente, durante este tiempo? Dices que respetan el tiempo de los ensayos. ¿Cómo son esas reuniones? ¿Qué es lo que hacen todos juntos a través de la tecnología? ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, mira, nosotros en la caterva tenemos un grupo de coordinación que somos nueve personas. ¿No? Que está incluido ahí, en esas nueve personas, la dirección artística, la plástica y la música. Entonces, normalmente, los lunes, eso desde siempre, nosotros nos juntamos para programar las funciones que tenemos, o cómo tenemos que repartir los personajes, eso de acuerdo a la gente que está o no está. Y también las actividades que vamos a realizar ese miércoles, también si es un día de ingreso de compañeros nuevos y todo eso. Bueno, eso también lo mantuvimos. Y en cuanto a las actividades fueron, en principio, vuelvo a repetir, fueron todas a través del WhatsApp. Con fotos, con videos o con juegos que eran o audios o escritos. Y se tenían que hacer los miércoles y el que no pudiera, bueno, hacerlo durante toda la semana. Y después, bueno, se empezó a hacer también trabajos musicales de a grupos, porque con 80 personas es muy difícil. Los chicos estuvieron... Nosotros tenemos un grupo en el cual habíamos pensado empezar a trabajar este año los sábados, y bueno, se postergó con todo esto de la pandemia, y lo hacemos a través de la red también, que se llama Sub30, porque tenemos a todos los chicos de 8 a 30 años. Bueno, ese grupo Sub30 estuvo trabajando con una canción de nuestro espectáculo para un culturazo que se hizo la semana pasada a través de las redes y de Zoom, con todos los espacios culturales de la ciudad de La Plata. Así que bueno, te vuelvo a repetir, nunca dejamos de trabajar y nunca dejamos de aprender cómo utilizar las herramientas tecnológicas. Y creo que nos falta mucho también aprender. Pablo, esa canción que crearon para el culturazo, que ensayaron para el culturazo, ¿quedó colgada en algún lugar de la red? ¿Se la puede escuchar? Mirá, todavía no, todavía no, porque hablaba con el coordinador musical. Es una canción del último espectáculo, de Caterbond, y un otro que también soy, que habla acerca de la discriminación. Pero todavía no, todavía Franco no terminó donde editar bien y eso para colgarla. Así que las voy a tener al tanto, por eso. Bueno, lo esperamos. Pablo, y te hago una consulta en relación con esto que decías del uso de la tecnología. ¿Qué pasó con el tema de, por ejemplo, las personas grandes? ¿Pudieron ayudarlas a usar bien la tecnología? ¿Pudieron acceder a esos dispositivos? Porque a veces, nos ha pasado en muchas de las entrevistas, que a veces nos decían, no, bueno, tuvimos un montón de problemas, tuvimos que aprender a, no sé, como decías vos, primero usamos el WhatsApp. Después, empezamos con el Zoom. Después nos dimos cuenta que el Zoom era mejor, o que el WhatsApp estaba bueno para unas cosas, y el Zoom estaba bueno para otras, ¿no? O algunas personas que uno hubiese pensado que no se iban a manejar con la tecnología, finalmente estuvieron bárbaras y pudieron hacer todo el trabajo que tenían que hacer, o algunos se emocionaron más que otros, o incluso, algunos nos han dicho, bueno, nos permitió que antes no lo hubiésemos podido hacer de manera presencial. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo con la tecnología, no? Digo, aprender a usar todas esas herramientas, y cuáles fueron como las dificultades concretas, o las cosas que dijeron, bueno, pudimos superar esto, ¿no? Bueno, mira, ese trabajo, todo ese trabajo que vos me planteás, ese no fue, está siendo ahora. Y estamos trabajándolo, y bueno, cuando se tiró la posibilidad de hacer el Zoom ese grande, que lo estamos trabajando para hacerlo esta semana entre todos. Estamos hablando entre todos, de todos los que pueden, o todos los que acceden. Franco, que es el que se encargó de eso, que es nuestro coordinador musical, pidió que por privado todo el mundo se comunique con él para él dar todas las instrucciones de cómo manejarlo. Eso se va a poner en práctica mañana. El gran Zoom de todos, todos, que todavía no lo hicimos nunca. Así que bueno, seguramente va a ser un poco desordenado hasta que le enganchemos la mecánica, porque tampoco vamos a ser 80 personas, porque normalmente, y esto hay que decirlo también, la gente a veces tiene un enganche muy fuerte, y a algunos sí, y a otros les cuesta más. Nosotros también nos hemos ocupado de estar encima de compañeros que no aparecían hace dos o tres semanas en las redes, y ver cómo andaban, o si tenían alguna necesidad, o qué les estaba pasando. Entonces, el tema de ir avanzando en la tecnología lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Y bueno, con todas las complejidades del caso. ¿Y han tenido casos de integrantes que, por ejemplo, no tengan acceso a, tanto sea, digamos, herramientas tecnológicas, no sé, como un celular que más o menos tenga como ciertas posibilidades de conectarse con Zoom, por ejemplo, o que no tengan acceso a internet, digamos, que tengan alguna limitación en ese sentido? No, 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 no. La verdad que no, no. La totalidad de los compañeros han estado siempre participando, bueno, por ahí no han participado todos, pero no por problemas de no tener internet o no comunicarse, sino porque, bueno, qué sé yo, son momentos, ¿no? Difíciles. Sí. Pero no, no, no. En ese sentido, todo el mundo tiene acceso a la tecnología. Buenísimo. Pablo, y te hago otra pregunta. Sabemos que otra de las características del teatro comunitario, además de esta cuestión del lazo afectivo y la contención, es el hecho de estar o de ocupar el espacio público, ¿no? De reapropiarse de ese espacio público. Quería preguntarte si ustedes han estado pensando, o han reflexionado, o todavía quizás no, pero algunos grupos sí, algunos ya lo han hecho, de pensar cómo podría llegar a ser esa vuelta, ¿no? Al espacio público. Si más o menos se visualiza algo parecido a lo que era antes, o si eso va a tener que cambiar, o cómo lo están pensando ustedes. Sí, mirá, lo pensamos mucho porque ahora tenemos un horizonte que no teníamos hace muy poquito tiempo atrás, incluso en las primeras notas que hicieron ustedes, que es la posibilidad de la vacuna, ¿no? Independientemente de lo que pueda tardar, es un horizonte. Hace un mes atrás era una incertidumbre, en términos de tiempo, que uno decía, bueno, ¿qué pasa con esto? En lo personal, sinceramente, yo creo que hasta que nosotros no tengamos la posibilidad de la vacuna, aún en el espacio público, nosotros estamos muy complicados. Aún en grupos no tan numerosos, ¿no? Digo, si nosotros somos 50, 60 personas, o 80 en el caso nuestro, y nos podemos juntar en el espacio público todos, y tenemos que estar a dos metros de distancia, no sé, ocuparíamos más o menos el contorno de la plaza, o sea que estaríamos muy, muy, muy alejados. Cabe la posibilidad, me imagino yo, que si las cosas de a poquito van tomando otro rumbo, y se puede tener un poquitito más de disponibilidad, de juntarnos de a grupos. Pero en realidad, hacer actividades, no digo funciones, pero digo, incluso actividades o juegos, un grupo muy numeroso, en estas condiciones que estamos ahora, yo no me lo imagino hasta que los casos que tengamos de la pandemia sean muy, muy inferiores, o efectivamente esté la vacuna. Es mucho más recomendable por los especialistas y estar en el espacio público que en un espacio cerrado. Nosotros en el galpón somos 60, 65 personas en escena, nosotros más 90 personas en el público. O sea que eso es inimaginable. El espacio público puede brindar más posibilidades, pero tampoco de 50 personas juntitas cantando, y no podemos cantar a dos metros de distancia, por lo menos nosotros no podemos hacer eso. Entonces realmente no me lo imagino hoy o más adelante en condiciones similares a las que vivimos hoy, poder trabajar incluso en el espacio público. Tiene que ver con las realidades regionales también. Es como una cuestión lógica. No es lo mismo la situación en el interior o en la zona en que estamos nosotros. Por ahí en otros lugares seguramente lo van a poder hacer mucho antes, me imagino yo. De hecho ahora creo que en Córdoba o en algunos lugares han empezado los grupos a juntarse, de grupitos por ahí en el espacio público. Pero bueno, hoy por hoy y en estas mismas condiciones y se prolongan en el tiempo, yo lo veo muy difícil. Sí, de hecho incluso nos contaba Emilia en la entrevista anterior que las realidades incluso de sus pueblos rurales, quizás 200 habitantes, quizás 1.200 habitantes, uno piensa realmente esa ocupación del espacio público de una manera totalmente diferente. Así que sí, tiene mucho que ver con el territorio. Sí, sí, por eso. Así que va a depender de cosas que escapan a nosotros, ¿no? Pero bueno, tenemos un horizonte y eso es muy importante, que hace poco no lo teníamos. Así que bueno, la esperanza te ha puesto ahí. Sí, sin duda. Es como que también a cada semana, digamos, a medida que va pasando el tiempo van apareciendo como novedades o cosas que de pronto empiezan a surgir y bueno, eso genera como replanteos inevitablemente respecto de cómo una imagina el futuro, ¿no? No es lo mismo cuando nosotras empezamos estas entrevistas que ahora que estamos hablando con vos y de pronto el tema de la vacuna por lo menos está circulando en las conversaciones y nos preguntamos, ¿qué va a pasar? Seguro, es un horizonte, ¿no? Uno sabe que tiene a dónde ir independientemente de lo que pueda tardar, pero bueno, para mí es muy alentador. Sí, 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 sin duda. Y queríamos consultarte igual, bueno, ya un poco nos adelantaste que ustedes han podido acceder a un subsidio de sala y bueno, un poco ya nos contaste más o menos qué estrategias tienen o tenían antes, digamos, para sostener económicamente, para gestionar todo lo que son los recursos en el grupo. Y te quería consultar un poco, por un lado, en principio, sí, además de este subsidio que vos mencionás para sala del Instituto Nacional del Teatro, han accedido a otros subsidios o apoyos estatales y particularmente en este contexto si pudieron acceder a algún subsidio específico que tenga, digamos, que ver con la emergencia cultural que están atravesando muchos colectivos artísticos. Sí, sí, particularmente en el marco de la pandemia accedimos, que todavía no cobramos, al plan Podestá, ¿no? que se implementó en pos de la situación esta de emergencia. Y también al subsidio de puntos de cultura. Tenemos un equipo que trabajan muy fuerte, las chicas, con el tema de todos los subsidios, que han aprendido también, ¿no? Porque eso también nos ha pasado muchos años de ver que hacíamos todo lo posible y no podíamos acceder porque también es un aprendizaje y, como dice Ricardo, también hay que tener creatividad para eso. Pero sí, también estamos en el subsidio de puntos de cultura y en el del plan Podestá. El Instituto Nacional del Teatro, por la tardanza que está teniendo esto de cobro del plan Podestá, estuvo entregando unos bolsones de comida la semana pasada, en el marco también ese del plan Podestá, y, bueno, también accedimos a eso, que fueron repartidos entre algunos compañeros de la Caterva con alguna necesidad que también ha venido muy bien. Pero en todo lo que surge, la Caterva está anotada ahí y, bueno, estamos a la espera de eso. Te hago una consulta. Este apoyo que ustedes accedieron a través del plan Podestá es un subsidio específicamente para grupos de teatro comunitario o tiene que ver con líneas para el campo teatral en general. No, es un subsidio de 90.000 pesos y tiene que ver con el campo teatral en general. Sí, sí, no es específico del teatro comunitario. Claro. Es para todo el teatro en general. Bueno, y eso un poco también te iba a preguntar respecto de lo que significa esto que vos decís. Estar en todas las convocatorias, como estar atentos y atentas a las líneas que puedan ir surgiendo. Más o menos, ¿cómo fueron desarrollando ese equipo de gestión? Si es que lo tienen, ¿cómo fue un poco ese aprendizaje? Sí, mirá, te hice mención específicamente al grupo de compañeras que trabajan en eso, porque sinceramente es un trabajo muy tedioso que nadie quiere hacer y es muy importante. Es mucho papelerío, muchas cosas que hay que juntar, mucha perseverancia y están permanentemente todo el tiempo viendo qué sale, viendo dónde hay que anotarse. La red nacional, a través de su grupo de WhatsApp también, está todo el tiempo avisando cuando surgen los subsidios, cómo es la forma de anotarse. Realmente en ese sentido se cuenta con el apoyo de todos los grupos que tienen más experiencia y uno se nutre de eso. Pero por eso quiero resaltar el trabajo de esas compañeras porque a veces uno ha intentado hacerlo y es una experiencia. Hay compañeras que lo han hecho en otras entidades y venían con esa ventaja también de tener un ejercicio de cómo se trabaja respecto de ese tema. Pero sí, sí, es muy importante y es un aprendizaje. Uno siempre reclama que el Estado tiene que apoyar estas cuestiones. Entonces cuando surgen estas cuestiones hay que estar sabiendo bien cómo son y estar ahí y no dejarlas pasar. No, sin duda. Y supongo que también a medida que va pasando el tiempo van adquiriendo más saberes en torno a los detalles que implica estar con todo esto. Totalmente, totalmente. Es un ejercicio, ¿no? Al principio te parece una cosa imposible y después hablo por ellas, porque no es un área de la que yo me ocupe. Pero sí, con el ejercicio del tiempo y con mucha dedicación. Yo sé que es un trabajo de horas. Todos los compañeros de la red que hacen esos trabajos saben de qué hablo. Y bueno, es muy importante, ¿no? Obviamente, es el sostenimiento de los grupos. ¿Accedieron a alguna capacitación en gestión cultural o algo así como para hacer este trabajo? ¿O ya, digamos, las compañeras que se dedican a eso más o menos estaban, digamos, ya se habían dedicado a eso entonces sabían un poco cómo...? Sí, tuvieron charlas con compañeras de otros grupos. Recuerdo que convocamos una vez a Mariana de Barracas que vino al Galpón y nos estuvo contando mucho cómo trabajar al respecto, ¿no? Y también otras compañeras también de otros grupos han, por ahí no presencialmente, pero han tenido comunicación con nuestras compañeras para, bueno, para capacitar respecto de eso. Sí, sí, totalmente. Muy generosamente, ¿no? Bueno, Pablo, antes de despedirnos, decirte que ha sido muy buena tu charlar contigo, conocer más sobre la caterva en este momento y preguntarte para la gente que te quiere conocer más y que quiere conocer más del grupo y las actividades del grupo, si hay algún modo en que ellos puedan acercarse al grupo, conocer más, y además alguna forma posible de contacto para contribuir en caso de que algunas personas deseen hacerlo. Sí. Bueno, nosotros, el Galpón de la Caterva está en Citibel, a una cuadra de la plaza principal de Citibel, en la calle 471 y 14B. Hay un mural muy grande en el Galpón de Luxor, un artista, un muralista platense, así que, bueno, es muy identificable. Para contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de Facebook, la caterva de Citibel, o el Galpón de la Caterva, y en Instagram también la caterva de Citibel. O al correo electrónico, la caterva de Citibel, arroba gmail.com. A través de todos esos medios, se pueden comunicar, y nosotros ahí le comentamos cómo pueden colaborar con la Caterva. Y también enterarse de las actividades, de qué se trata nuestro trabajo, ¿no? Así que, bueno, que sepan también que es un trabajo que nace a partir de la diversidad, creo que es lo que más enriquece todo el trabajo de todos los grupos, de la Caterva, de todos los grupos de teatro comunitario, es la diversidad. La diversidad de edades, la diversidad de intereses, de por qué se hace, la diversidad de profesiones. Yo creo que lo que más enriquece todo el trabajo que se hace es precisamente la diversidad. Imaginemos que nosotros quisiéramos hacer un grupo de teatro comunitario de arquitectos, o de ingenieros, o de médicos. no funcionaría porque sería una cosa que le faltaría lo más importante, que es enriquecerse a partir de la diversidad. Y sobre todo a partir del afecto, que es lo que más ha puesto una barrera en toda esta situación de pandemia. de la cuestión presencial, de la cuestión de los abrazos, todas esas cosas que el teatro comunitario pone en su lugar. Yo siempre cuento una imagen que tuve una vez. Nosotros estamos actuando en el Hospital Neuropsiquiátrico de Romero. Y en un momento, mientras nos estábamos preparando y después de hacer algunas actividades con los internos y con las internas del Hospital Neuropsiquiátrico, íbamos a hacer una parte de nuestro espectáculo. Y en la platea estaban dos compañeros nuestros charlando. Una era una chica que venía a la caterva, que ahora no viene más, porque ya es grande y es mamá, y que estuvo institucionalizada desde que nació. Y unos compañeros nuestros, un matrimonio de compañeros nuestros, tenía un permiso para retirarlo en el instituto donde vivía. Era un adolescente. Y estaba charlando con un compañero nuestro, un profesional muy reconocido de la ciudad, un hombre de muy buena posición, y yo los miraba y digo, están de igual a igual estas dos personas que vienen de dos mundos tan distintos y que no digo que sea la única, pero digo, no en muchas actividades estas dos personas se pueden juntar y trabajar de igual a igual. No digo que pase solamente en el teatro comunitario, pero esa imagen a mí siempre me sirve de símbolo de cuál es el trabajo que hacemos nosotros. Que son cosas que no se aprenden en la academia, ¿no? Y no digo que los iguala, porque iguales somos todos. Después, bueno, nos clasificamos en decir qué es más importante o no, pero por lo menos lo pone en ese lugar. Así que, bueno, a toda la gente que quiera acercarse, que quiera participar, que sepa que el teatro comunitario es eso, es un lugar de afecto, es un lugar de identidad, es un lugar de mucho trabajo en el cual hay que hacer las cosas bien, ¿no? Y hay que producir, y hay que hacer productos de calidad. Es una cosa, no confunda la otra. Pero digo, tener bien en claro que cualquier persona que se quiera acercar, no importa los saberes que tenga, la experiencia que tenga, con el solo hecho de querer estar y brindar lo que tiene adentro o lo que quiera expresar, que venga, que para eso es el teatro comunitario. Así que, bueno, en cualquier grupo, en cualquier región del país, sabe que va a tener cerca un grupo para acercarse y poder expresarse, ¿no? Así que, bueno, esa es la invitación que podemos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, realmente ha sido un placer escucharte, charlar contigo, y me encantó lo que dijiste de la anécdota de esos dos compañeros del grupo, porque creo que la clave está en la posibilidad de escuchar al otro, ¿no? Que no lo tenemos usualmente. Y que en este momento está necesaria. Por eso nosotros, no porque haya sido una cosa impuesta, sino porque está en la intención de cada uno, trabajamos el espectáculo que se llama Cater Bondi, un otro que también soy, porque abordamos el otro, ¿no? Un pequeño tema, nada más ni nada menos. Así que, bueno, creo que a partir de eso, ¿no? De la diversidad y de la posibilidad de trabajar horizontalmente, es donde construimos, ¿no? Así que, bueno. Muchísimas gracias, Pablo, por participar. Gracias a ustedes por la oportunidad y, bueno, ojalá pronto nos podamos ver y todo esto pase y nos podamos abrazar y volver a... Va a ser fuerte, La Caterba propuso para el primer día que podemos estar todos juntos dos actividades. Una suelta de barbijos en la plaza con un globo que los barbijos se vayan y un pijama party. Esa va a ser la primera actividad. No va a ser ensayo, no va a ser... Muy buena idea. De hacer una función. Así que tenemos planeadas dos actividades para el primer día de la vuelta. Una suelta de barbijos y un pijama party. Así que están todos invitados. Ya lo agendamos, ya lo agendamos. Sí, sí, precioso, precioso. Gracias, Pablo. Muy lindo, gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Chao.